¡Soy un asque, un desastre, un mal amigo, un mal vestido! ¡Soy un asque, un desastre, un mal amigo, un mal vestido! ¡Soy un asque, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un al 70%! Nunca seré un simbolano, nunca seré como me habéis programado Nunca seré un simbolano, nunca seré como me habéis programado Soy un estero, un desastre, un maravigo repetido Soy un bug pastelero, anarquista y bebedar